Sumamente grave lo que está sucediendo y es que amigas y amigos la oposición está desatada y atacan directamente al presidente López Obrador y es que filtran los datos de los números celulares de sus hijos, una noticia que obviamente está dando muchísimo de que hablar y que no son los únicos sino que también amigas y amigos están filtrando datos de youtubers, de periodistas cercanos a la cuarta transformación de youtubers pro AMLO. Arrancamos amigos con esta información porque la verdad es lamentable, es deleznable lo que está sucediendo. Los hijos del presidente López Obrador pues ya denunciaron esa filtración por una venganza así tal cual se quieren vengar de su papá del presidente López Obrador quien también ya rompió el silencio. Aquí tenemos lo que denunció José Ramón López Beltrán. En las últimas horas he sido objeto de un acto de invasión a mi privacidad a través de la filtración de mi número de teléfono. Este acto que entiendo como una forma de venganza y un intento de hacer daño no solo me afecta a mí sino que también pone en peligro a mi familia y a la seguridad que merecen. Con lo dicho expongo los siguientes puntos. Uno, esta situación comenzó con una carta que contenía actos, amenazas y mentiras dirigidas al presidente de México y a sus hijos. Lo que ocurrió después fue consecuencia de la propia periodista quien expuso su número de teléfono pensando que el presidente respondería a sus calumnias llamándola. Tercero, según han anunciado varios medios el número de teléfono de esta periodista ya era público en internet. Le insto a verificar y confirmar este hecho. Cuatro, el presidente respondió directamente a ella sin involucrar a sus familiares. Cinco, ¿por qué buscar vengarse exponiendo mi teléfono? ¿Qué tengo yo que ver con esto? Seis, no cesan de exponer mi privacidad. Nos han acosado en todos los lugares en donde he vivido con mi familia. Utilizado drones, cámaras, políticos y periodistas revelando la ubicación de todas ellas. Incluso han enviado extraños a mi casa con la intención de intimidar. Esta es la segunda vez que exponen mi número telefónico. No me molesta en absoluto cambiarlo nuevamente. Pero ¿hasta cuándo plantean seguir acosándonos? No trabajo como periodista, ni mucho menos en el sector público. Por lo tanto, deseo seguir manteniendo la privacidad de mi familia y la propia hasta que decida lo contrario. Pues una noticia, amigos, que todos debemos de conocer. Y en este caso, el presidente López Obrador ya rompió el silencio. Veamos qué fue lo que dijo el presidente. No aceptamos en México a nadie que calumne autoridades legales ilegítimamente constituidas. No aceptamos que haya injerencismo de ninguna agencia extranjera ni del periodismo internacional, por famoso que sea. Si calumnia, siempre va a haber réplica. Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dijo el presidente López Obrador, que él no se va a amedrentar. Y en este caso, como les platiqué, pues tristemente se está realizando un golpeteo en las redes sociales. Se están filtrando los nombres, números de compañeros youtubers, proamlo, de periodistas, así también de políticos cercanos a la Cuarta Transformación, de Noronha. De muchos números están filtrando y eso es lo más lamentable y deleznable, porque nos muestra la hipocresía que existe dentro de los opositores, que por un lado siempre tratan de decir que se ataca al... de que ellos son los defensores de los derechos humanos, que defienden a los periodistas, la integridad, que denuncian que hubo tantos fallecidos del medio periodístico, pero son los primeros en violentar nuestros derechos, nuestros datos personales y ese es un ejemplo. Están jugando al ojo por ojo, diente por diente y de eso no se trata la política. Lo que nos dejan claro con esas acciones es que ellos son capaces de todo para recuperar el poder. Y eso es lo peligroso que nosotros como mexicanos debemos de analizar. Y fíjense lo que sucedió en la conferencia de la presunta verdad de Xochitl Galvez, cómo pues simplemente se pasó de rosca con Máximo Allende, quien acudió el día de ayer. Vean ustedes este video, porque posterior a eso llegaron y lo trataron también de amedrentar los del equipo cercano a Xochitl Galvez. Veamos el video. Lamentablemente la ley es la ley en la materia solo para casos específicos. En este caso, en el caso del INAI, normalmente suele actuar cuando hay temas de transparencia implicados hasta de manera oficiosa. Para este caso en particular fundé y justifiqué mi solicitud de información, incluso con la Liga de los Actos Públicos de su investidura como candidata del PAN a la presidencia de la República. No te preocupes, yo te doy toda la información. Bueno, deseando que usted nos pueda compartir esta información. Yo te la voy a dar toda la información, no te vayas por los causas legales. No, pues permítame comentarle, porque la verdad… Porque si me la hubieras pedido, te la doy. Para eso es la… digamos, para eso existe el INAI, para eso existen los mecanismos de transparencia. Es que creo que el INAI no aplica en este caso de la intercampaña. Fíjese que sí, porque Acción Nacional me pide que le responda si me refiero a su candidatura como de la dirección nacional, del Comité Ejecutivo Nacional o de la dirección estatal. Es decir, el INAI le permite al PAN responderme a mí una marrullería. Ya me dio flojera. Me dice si… No, o sea… Perdón si le doy flojera. No, no, ya me dio flojera todo este trámite que hay. Usted pagó su viaje en Nueva York. Yo pagué mi viaje en Nueva York, yo pagué mi hotel, el de mi equipo. Fuimos un grupo… ¿Quién la acompañó? Ilefonso Guajardo, Carmen, dos chicas que suelen acompañarme, una de… que me encase todos los discursos o que estén aquí… ¿La chica, Amparo? ¿Dónde está? Amparo, que es la que pone el iPad y todo que esté en regla del discurso, que comparto contigo tu preocupación, que tener acceso a información sea tan complicado. Esa es la parte que me da flojera, el hecho de que tú tengas que hacer tantas argucias legales para obtener algo tan sencillo que es ¿Quién pagó mi viaje a Nueva York? Pues ahí está, amigas y amigos, lo que contestó Xochitl Galvez. Sin embargo, posteriormente, pues llegaron a, obviamente, a tratar de amedrentar. Fíjense ustedes, veamos cómo el vocero panista de Xochitl Galvez, Max Cortázar, amenaza al reportero Máximo por las preguntas que realizó. Imagínense si esto le hubiera pasado a Jorge Ramos, a Denise Dresser o a cualquiera que acudiera a la mañanera. Ahí está, amigas y amigos, pues cómo se ve literal como algo así autoritario, haciéndole así. Y eso, discúlpenme, pero en todos lados, para mí, pues es una grosería y más para los periodistas. No es la primera vez que sucede y es que también, amigas y amigos, pues le preguntaron a Xochitl Galvez sobre su viaje allá en Estados Unidos porque se reunió con los del New York Times que ahorita andan en boga en nuestro país por esta carta y presunta investigación que hicieron en contra del presidente López Obrador, que salió sin dientes, pero que ha dado para un golpeteo incesante en las redes sociales en contra de la cuarta transformación. Escuchemos qué fue lo que dijo en este caso Xochitl Galvez sobre, pues, esta reunión que tuvo con el periódico de New York Times. Veamos el video. ¿Ve los portales de los afines a Morena, cómo me atacan y cómo gente que aplaude a Claudia me ataca a mí? Es normal. Lo que te quiero decir es, no, es normal. Es normal que los afines a Morena me ataquen. Así es Twitter. Es normal que los afines a mí ataquen al presidente. Es normal. Hoy el país está polarizado. Hoy el país está dividido en dos, los que aman a AMLO y los que cuestionan a AMLO. Candidata, ¿pero no son normales las 5.500 cuentas de Colombia, de Argentina? Ya está. A ver, yo lo dije aquí claramente. El presidente ha ofendido a muchos mexicanos. Muchas gracias a todos. Vamos a partir un pastel por el cumpleaños. ¿Qué tal? Pues ya ha terminado esta conferencia de prensa a la que acudimos para preguntarle a la candidata del PRI, del PAN y del PRD. Pues bueno, sobre sus viajes a Nueva York, saber si tenía, pues, qué comentó, qué aconteció en la reunión que tuvo en el New York Times. Preguntarle también sobre estos Xochibots que se han trascendido en las redes sociales, la existencia de más de 5.500 cuentas apócrifas y más de medio millón de tweets con faltas de ortografía. Al final tuve un acercamiento con el vocero de la candidata, Max Cortázar, me preguntó sobre mi origen en periodístico, si trabajaba yo en alguna organización gubernamental. Me dijo que si trabajaba yo para la representación de Morena, no le parecía justo lo que vine a hacer el día de hoy. En realidad, pues ustedes juzgarán mejor que nadie las preguntas que yo vine a realizar. Fue una pregunta documentada con base en un documento que realicé para ustedes, con base en una solicitud de transparencia. Ya vimos que la candidata del PRI, PAN y PRD también dice que es aburrido, que es complicado conseguir información vía INAI. Y bueno, pues así se comprometió. Pues ahí está, amigas y amigos, imagínense ustedes, y a mí eso ya se me está haciendo llegar al absurdo. Porque lo vuelvo a decir, son los primeros en decir, defender a la libertad de expresión, defender a los periodistas, pero vean nomás cómo nos tratan, cómo nos maltratan y cómo violentan también nuestra esfera jurídica. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!